hola y bienvenidos a otro vídeo más del mundo del mismo 89 en este vídeo te vamos a explicar cómo solucionar el fallo error 23 que nos puede salir en la radio del coche una vez conectado el usb un fallo típico y que tiene tiene muy fácil solución y simplemente es esto conectamos el usb nos sale error 23 pese a tener las canciones grabadas en él y las canciones no se reproducen volvemos a apagar la radio encendemos conectamos usb y sigue saliendo el mismo error entonces aquí les vamos a mostrar cómo solucionarlo de una manera fácil y sencilla una vez hemos desconectado el usb de la radio del coche lo que tendremos que hacer es conectar el usb al ordenador para darle formato en este caso tenemos que acceder al menú directo del usb una vez conectado y pulsar con el botón derecho encima del mismo icono del usb para acceder a darle formato directo en este caso pone formatear pulsaremos encima y se abrirá una ventana pequeñita en la que pondremos dar formato en modo predeterminado que sería fat 32 le pondríamos aceptar para dar formato y una vez hecho esto simplemente ya tendríamos el usb formateado tendríamos que volver a copiar las canciones que quisiéramos para reproducir en el coche y ya tendríamos el problema solucionado como vais a poder ver a continuación así es que nada espero que les haya gustado un saludo ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.